Hola muchachos, ¿cómo están? Esperamos que todos se encuentren bien en sus casas, bien cuidados, bien resguardados de la emergencia que estamos teniendo a nivel nacional. Y bueno, esperando que se encuentren bien, hoy día tenemos una clase de música que tiene como objetivo que ustedes puedan conocer los elementos del lenguaje musical. Entonces el objetivo de esta clase va a ser que ustedes después puedan, al escuchar la música, reconocer y describir cuáles son los elementos del lenguaje musical. Pero antes de eso tenemos que saber primero qué es la música, y para saber qué es la música hay que saber qué es el sonido. El sonido es una frecuencia que se genera a través de ondas, y que llegan al ser humano y que el ser humano puede reconocer, y se catalogan como hertz, ¿sí? Es decir, de los 20 hertz a los 20.000 hertz, el ser humano es capaz de percibir esos sonidos. Pero hay animales que perciben sonidos más agudos que los 20.000 hertz, como por ejemplo el perro, es capaz de percibir otro sonido más agudo que los 20.000 hertz. Y menos agudo o más graves que 20 hertz, son capaces las ballenas de escuchar, ¿sí? Las ballenas escuchan un sonido mucho más grave de lo que el ser humano es capaz de percibir. Entonces nosotros, los seres humanos, somos capaces de percibir solamente de los 20 hertz a los 20.000 hertz. Y en ese parámetro existen cuatro cualidades del sonido que son las que hoy vamos a conocer. La primera cualidad que vamos a conocer es la intensidad. La intensidad del sonido es el volumen que el sonido tiene, ¿ya? Cualquier sonido tiene un volumen, una intensidad. Hay volúmenes suaves, o sea, despacio, y hay volúmenes fuertes. Entonces, hay términos italianos que en la música se conocen como piano, mesopiano, mesoforte, y forte o forte fortísimo, ¿ya? Son términos italianos que designan la intensidad de un volumen. Entonces cuando uno toca un instrumento suave, se dice que está tocando un instrumento piano, ¿sí? O sea, algo suave. Si uno lo toca muy fuerte, se dice que es un instrumento que está sonando forte, o sea, fuerte. Y si uno lo toca en término normal, es mesoforte o mesopiano. Entonces, un sonido piano, por ejemplo, sería así. O sea, muy, muy piano y casi imperceptible. Un sonido normal sería... Y un sonido fuerte... Sonido fuerte, ¿ven? Entonces, son clasificaciones para que el músico entienda y se le pone la partitura generalmente para saber si el músico tiene que tocar fuerte, se le pone la F de forte. Si tiene que tocar normal, se le pone mesoforte o mesopiano. Y si tiene que tocar suave, se le pone una P, que significa piano o suave. Ese sería el primero de los cuatro parámetros del sonido. Y si tiene que tocar suave, se le pone una P, que significa piano o suave, se le pone una P, que significa piano o suave. Si un músico quisiera leer una partitura, necesariamente tendría que conocer cuáles son las figuras que aparecen en la partitura. Y, obviamente, cuáles son los silencios correspondientes. Entonces, nosotros tenemos que ir entendiendo que el segundo parámetro del sonido, o la cualidad del sonido, número dos, es la duración. Cada sonido tiene una duración, y cada sonido también tiene su correspondiente silencio. Entonces, cada vez que uno habla, tiene una duración y también tiene un silencio. Acá vemos las principales, o las más básicas, figuras musicales rítmicas que existen. Primera figura rítmica, la más grande que conocemos, es la redonda. Después, la blanca, después la negra, y después la corchea. Siendo la redonda, la que tiene mayor valor o mayor duración. Redonda, blanca, negra y corchea. Y tienen sus correspondientes silencios. Es decir, este se llama silencio de redonda. Este se llama silencio de blanca. Y este se llama silencio de negra. ¿Viste? Silencio de corchea. Entonces, es importante saber cuánto dura cada figura. Generalmente se dice que la redonda vale cuatro tiempos. Quiere decir que yo para tocarla con las palmas, tengo que contar. Si cuento cuatro, un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, golpeo una vez y espero que se cumplan los cuatro tiempos para darle el valor de redonda. La blanca, en cambio, dura dos tiempos. O sea, uno y dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Sí? Tiene el valor de dos tiempos. Si yo cuento cuatro y toco una blanca, sería un, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. La negra, en cambio, tiene el valor de un tiempo. O sea, si cuento cuatro, tengo que hacer golpes cada vez que cuento. O sea, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. La corchea, en cambio, es más pequeña. Vale la mitad de uno. Entonces, cada vez que yo cuento un tiempo, tengo que golpear dos veces. Es decir, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Redonda. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Blanca. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Negra. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Corchea. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Eso sería entonces la duración, el segundo parámetro del sonido o cualidad del sonido. Bueno, vamos a ver ahora el tercer aspecto o la tercera cualidad del sonido, la cual es la altura. La altura tiene que ver con las notas musicales. Generalmente, en un piano, uno puede ver que hay notas blancas y hay notas negras, pero las notas más conocidas son do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Sin embargo, son siete las notas musicales, porque cuando uno cuenta do, re, mi, fa, sol, la, si, ahí se cumplen las siete. Luego, estas siete se repiten hacia arriba, o se pueden repetir hacia abajo. Entonces, en total son siete las notas musicales cuando uno habla de una escala diatónica. Esta escala diatónica son siete notas. Pero las notas negras, las notas negras también son notas musicales. Y cuando se incluye las notas negras, se habla de una escala cromática. Es decir... O sea, doce notas en total. La escala cromática son doce porque incluye las siete notas. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco notas de arriba, sumando en total doce notas, que es la escala cromática. Entonces, la escala diatónica tiene do, re, mi, fa, sol, la, si, sumando siete. Y la escala cromática tiene estas notas negras. ¿Cómo se llaman estas notas negras? Generalmente tienen el nombre de sostenido o bemol, según el caso. Por ejemplo, esta es la nota do. La nota negra de arriba es do sostenido, porque es un poco más agudo que el do. Do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido y la sostenido. O sea, son un poquito más agudas que la nota que está debajo. Sin embargo, cuando se le llama bemol es porque son un poco menos agudos, o sea, más graves. Por ejemplo, esta sería si bemol, porque es menos grave que si. Esta sería la bemol, sol bemol, mi bemol y re bemol. Entonces, si se miran hacia abajo, son bemoles, y si se miran hacia arriba, son sostenidos. Esa sería entonces la altura, teniendo siete notas en la escala diatónica y doce notas en la escala cromática. Bueno, eso que escucharon es un fragmento de una canción que se llama El chilote marino. El chilote marino como melodía, es una melodía cualquiera, pero al escucharla en un piano, suena de alguna manera. Pero fíjense que al escucharla con una guitarra, se escucha distinto. Por ejemplo... Por qué suena distinto es por el timbre del sonido. Entonces, el cuarto parámetro del sonido, o la cuarta característica del sonido, es el timbre. O sea, ¿qué instrumento emite el sonido? Puede ser la voz, la voz también es un instrumento. Puede ser el piano, puede ser la guitarra. ¿El qué se diferencia? La guitarra, si se fijan, es un instrumento de cuerda pulsada. De cuerda que se pulsa con los dedos. El piano, en cambio, es un instrumento de cuerda percutida, y en este caso es un piano digital o eléctrico, que es un electrófono. O sea, un instrumento que suena electrónicamente imitando sonidos. Ahora, ¿qué pasaría si lo tocara esa misma canción en otro instrumento? El acordeón es un instrumento de viento. Como ustedes pueden ver, funciona con un fuelle y con teclados, o sea, con teclas y con botones. Entonces, el sonido es muy distinto, ¿no? Y es producto de que el timbre de este instrumento es distinto al de la guitarra y es distinto al piano. O sea, cada instrumento tiene su timbre particular. Entonces, el cuarto elemento, o la cuarta característica del sonido, es el timbre. ¿Qué sonido? ¿Qué instrumentos genera el sonido? Tienen que preguntarse eso para saber cuál es el timbre que está sonando. Entonces, estos serían los cuatro parámetros del sonido. Y bueno, los invitamos a que sigan reconociéndolos en sus distintas canciones, en las canciones que a ustedes les gusten, y en la música que escuchan, para ver cuál será la altura, cuál será la duración, cuál será el timbre y cuál será la intensidad. Entonces, nos vemos en una próxima clase. Que estén bien. Chau.